wendell franco en problemas nuevamente sí así como lo están oyendo en redes sociales se comenta y ya tiene tiempo ya la noticia rodando que wendell franco mantuvo una especie de relación inapropiada con una joven menor de edad de 14 años ahora bien las declaraciones de wendell en días pasados en un live que hizo nega todo y dice que es una especie de complot contra él y que son simplemente chismes ahora bien la realidad es que en república dominicana la procuraduría del estado abrió una investigación lo que en nuestros países es como la logna algo instituto de del menor y del adolescente más o menos no sé cómo se llama en república dominicana pero están haciendo las averiguaciones ahora bien la pregunta que todos nos hacemos cómo se origina esa noticia lo más probable es que haya salido de gente inescrupulosa y tengo que decirlo de esa forma porque ya hay antecedentes ya hay antecedentes con estos muchachos algunos dominicanos otros venezolanos pero que tienen un denominador común son jóvenes millonarios y que hay personas que a veces quieren o malponerlos con un fin no se sabe si es envidia la la maldad es infinita y el ser humano cuando tiene esos esas intenciones y esas esas bajezas es horrible la envidia es el sentimiento quizás más horrible que puede existir en el ser humano con esto no estoy justificando a buen del franco yo no conozco a buen del franco y no quiero ni excusar a buen del franco ni quiero asumir una posición pro buen del franco no yo me ciño a los hechos existe supuestamente unas este no sé si fotos no sé si vídeo algo de instagram que generó este problema llegó a oídos de su equipo y por consecuencia llegó a medio del béisbol qué pasa al eso ocurrir se activa lo que en medio libre es una restricción ahora se coloca a buen del franco en una lista restringida mientras se hacen las investigaciones eso por ese lado se le suspende no se le paga hasta que lleguen a un acuerdo que yo recuerde la última persona que entró a una lista restringida es otro dominicano y es reciente domingo germán pero aparte de domingo germán tenemos el caso de yaciel pui y ya ustedes saben el destino de yaciel pui y el otro para que no digan que la tienen cogida con nosotros los latinos trevor bauer americanito americanito imagínense ustedes el problema de trevor bauer que los doyers prefieren pagarle la millonada que le están pagando aún sabiendo de que ya el caso de él en cortes fue absuelto sin embargo las políticas internas de mayor libre no permiten y eso debe ser un acuerdo entre los dueños de equipo no permiten que trevor bauer llegue a pichar en ningún equipo de las grandes ligas igual debe pasar con yaciel pui pero bueno eso es harina de otro costal en el caso de franco está por comprobarse todos son presunciones ahora yo no entiendo cómo hay portales y eso sí tengo que ser claro y me da dolor porque son portales precisamente de su país natal son los que más lo atacan yo no he visto todavía a grandes periodistas hablando del caso y dando su punto de vista yo no los he visto hasta el momento de grabar este vídeo y estoy grabando este vídeo y no es mi estilo verdad pero es que a la mente se me viene un recuerdo de 1990 los que más o menos tenemos o tienen mi edad se deben recordar del famoso caso de luis polonia luis polonia en el 90 siendo un left field de los yankees de nueva york en una gira por mil walkie recuerdo yo palabras más palabras menos en el hotel donde se quedaban el equipo parece ser que contrató los servicios de una de una señora parece que una señora llegaba a ofrecer servicios sexuales le llevaron a una señorita al señor polonia y resulta que la joven engañó al señor polonia cuando me supongo que el señor polonia le dijo mire qué edad tienes tú en el en esos momentos ustedes saben no existe a veces la la mínima cordura estamos hablando de un luis polonia joven entiende estamos hablando del año 90 resulta ser que esa muchachita porque era una muchachita tenía 15 años y después que eso ocurre se prende el parampampán demanda lo meten preso creo que creo que estuvo una condena de 60 días y tuvo que pagar una multa y todo al final del caso se desestimó todo porque resulta ser que era todo un montaje un engaño para quitarle dinero a luis polonia y aprovecharse de la situación del pelotero para nadie es un secreto estamos hablando de la época de los 90 ahora ustedes se imaginan que en ese momento de los 90 hubiesen existido las redes sociales desastre total que es lo que a mí me preocupa que las mismas redes sociales están destruyendo a este muchacho le pueden destruir su carrera ya este muchacho viene con un problema anterior se le ha causado un problema personal y su imagen está deteriorada ahora tú le sumas este problema con esta muchachita de 14 años imagínense ustedes de ser cierto de ser cierto esto es muy probable que puedan suspender a a Wendell Franco y su contrato de 182 millones por 11 años se va a volver sal y agua porque me supongo que si sale condenado en República Dominicana las grandes ligas no se van a hacer la vista la vista gorda de ese problema va a tener consecuencias yo no conozco la legislación dominicana pero tengo sentido común si allá son países latinoamericanos los países latinoamericanos tienen un defecto que es que su sistema judicial es endeble si es endeble y puede ser tergiversado o cambiado esa es la realidad y el que desconozca eso simplemente no sabe cómo se manejan las cosas en Latinoamérica y que me vengan a decir a mí que en Latinoamérica en República Dominicana esos juicios muchas veces están amañados olvídense detrás de esto siempre hay una mano pelúa que está moviendo los hilos hay gente aunque ustedes no lo crean envidiosa gente que quiere destruir la carrera de otros peloteros gente mediocre gente que probablemente no consiguió nada en la vida y que lejos de alegrarse de las victorias de este muchacho que dicho sea de paso es excelente jugador de los mejores y entró muy joven al mundo del béisbol quizás eso haya sido su problema pero bueno todos nosotros fuimos jóvenes en algún momento espero espero que las cosas se aclaren y que por el bien de Wendell Franco todo consiga su nivel le deseamos mucha suerte a Wendell si el video te gustó dale like comparte trata de hacer comentarios yo siempre lo respondo y bueno esto pica y se extiende ojalá que estos mismos pseudo periodistas que hoy están crucificando a este pobre muchacho mañana los van a ver adulándolo nuevamente y pidiendo entrevistas y haciendo un poco de conjetura eso no no es bueno ya nosotros sabemos quiénes son los periodistas siempre son los mismos amarillismo puro amarillismo puro vamos a esperar a ver qué se decide ojalá ojalá que exista no sé no sé ni cómo cómo decirlo porque es algo muy complejo muy complicado ojalá que todo salga bien ojalá que todo salga bien suscríbase a mi canal chao que viva el béisbol nos vemos